Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de electrónica. Acá tengo un módulo que lo habíamos conectado por USB. Este es el módulo de la cámara que habíamos usado en una lámpara, cámara y demás. En este caso lo voy a detectar con Python, es decir, voy a tomar la imagen y voy a hacer reconocimiento facial. Para mejorar esta cámara voy a usar estos lentes que vienen para celulares. Entonces, mal en un dólar con 50, una cosa así. Acá tengo otra lente, esta es con ojo de pez y gran angular. Y acá tengo otra que es macro, más chiquita, que la podríamos usar para otra cosa. Suelen venir dos o tres lentes que son para celular. Lo que voy a hacer, lo vamos a poner ahí, de esta manera, ahí. Para que en este caso la cámara me dé un mayor angular. Me voy a bajar la imagen, la foto esta, de Nikola Tesla. Yo la voy a bajar al celular, a esa foto. Y vamos a tratar de detectarla con Python. Acá la tengo en el celular. Lo que voy a hacer, voy a enfocar la cámara. A ver si me la detecta con Python. Ahora lo que voy a hacer, voy a correr Python. En el caso, estoy creando un programa, ahora se los voy a mostrar. En el caso de que me aparezca desconocido, en la consola me tiene que aparecer en rojo. A ver cómo vamos a hacer esto. A ver si enfoca la cámara ahí. Ahí enfoca la cámara. Acá tengo el celular con la imagen de cosa. Vamos a ver si la detecta. Vamos a ver si la logra detectar. Ahí me dice desconocido, ven, cómo el programa me va tirando. Es desconocido, no sé si enfoca la cámara. O que está demasiado lejos. Desconocido. Y justo acabo de llamar el teléfono. A ver si me lo detecta. Desconocido. Ahí tiene que detectar que es Nikola Tesla. Si no me lo detecta con esa imagen, le voy a probar con otra. Sigue diciendo que es desconocido. El programa que ha costado me muestra la advertencia de que es desconocido. El rostro que está detectando. Desconocido, desconocido. Voy a tener que afinar un poco el programa. A ver, voy a probar con la imagen original. A ver si me deja el sistema. Perdonen el desorden que hay en el taller. A ver si me lo detecta. Me dice. No, no me dice. No, no me dice. Ahí está. Ahí me acaba de salir. Nikola Tesla. Ahí está. Ahí me dicen que es Nikola Tesla. ¿Lo ven? Por un momento me dice que es Nikola Tesla. Ahí. Ahí está. Ahí se quedó estabilizado Nikola Tesla. Ahí está. Ahí me dice que es Nikola Tesla. ¿Lo ven ahí arriba? En celeste. Cuando he desconocido me aparece acá. Bueno. Este es un pedido cortito para que vean en qué estoy trabajando. Esta es la cámara del robot Bobo que estoy fabricando. En realidad tengo dos cámaras de esta. Voy a poner dos para reconocimiento facial. Y me va a avisar en el teléfono que hay una persona. En el caso que sea desconocido me va a mostrar la advertencia como está acá. O me lo va a mandar a algún archivo. O cuando detecta algún otro tipo de cosas. Todo esto lo estoy haciendo con OpenCV y Python. Y vamos a ir paso por paso. Voy a explicar un poco cómo funciona en el próximo video. Ahora quería mostrarle esto que estoy probando. Que va funcionando. Y me quedó la duda de por qué no funciona en el celular. Debería detectarlo pero bueno. No me lo detecta. Me lo detecta únicamente en la pantalla de acá. A ver. Ahí. Desconocida. Ahí está. Ahí decía Nikola Tesla. Ahí está. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en el próximo. Bye bye.